¡Ah! 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 ¡Qué buen animal! ¡Qué buen animal! ¡Qué buen animal! Está bien enganchado. Está bien enganchado. ¡Ah! ¡Qué buen animal, amigos! ¡Qué buen animal! Y me va a sacar mucha línea. ¿Viste eso, Oscar? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Pero qué enganche tan bueno! Es el primer sábado grande del año, ¿eh? Vean cómo saca línea. Y lo tengo bien apretado. Me acuerdo de los ábalos de Holbox. Ahora tenemos planes de ir a los ábalos de Holbox, a los ábalos de Veracruz, amigos. ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Por cierto! Un buen momento para comentarles. Entren a la página www.vamonosdepesca.com.mx Y van a encontrar un banner que dice Vámonos de pesca con Paco Marroquín Al Hotel Buenavista Beach Resort En Los Cabos, amigos. Vámonos de pesca a Los Cabos. Vean cómo viene sacando la aleta. ¡Excelentes tours de pesca, amigos! ¡Ahí les va! Dos días de pesca. Dos días de pesca en un barco de 28 pies. Vean cómo corre. Con tres noches de hospedaje. Incluyendo desayuno, comida y cena. Transportación, aeropuerto, hotel. Hotel, aeropuerto. Por persona, el paquete, amigos, 6,900 pesos. Nuestro amigo Felipe Valdés está tirando la casa por la ventana y dice Vénganse a pescar. Para que esos precios funcionen tienen que ir equipos de 4, de 8 o de 12 personas. Entren a la página, amigos. Y ahora para el mes de marzo, abril, mayo, junio. Vámonos de pesca a Los Cabos. Yo los acompaño. Yo me voy con ustedes. Cada 12 personas nos vamos de pesca. Así es que vayan haciendo su ahorrito. Vayan pidiendo permiso con la señora. O llévense a la señora si le gusta la pesca. Así es que vean, amigos. Vean cómo viene. Ven, chamaquito. Ven, ven, ven. Ya está más cansado. Ya está más cansado. Voy a tratar de meterlo porque aquí hay peces más grandes y queremos otro. Está adentro. Está adentro. Muy bonito, eh. Déjame primero estrechar tu mano. Muy bien, Huáscar. Espera, me voy con la pinza. Aquí está la pinza. Ok. Ah, qué bonito animal. Está largo, delgado, pero largo. Tómalo de la cola, Huáscar. El primer sábado grande del año. Precioso. Bueno, pues a tratarlo con dignidad, amigos. Bueno. Al agua. Al agua, pato. Ya se fue. Ya se fue.